pues bien vamos a comenzar con el unboxing de este cargador inalámbrico belky este es un cargador inalámbrico que es especialmente creado para cargar aparatos de iphone o cualquier otro dispositivo que tenga el cargador key que diciendo q y que básicamente carga o tiene la capacidad de poder cargar un teléfono este inalámbricamente es compatible con el iphone x o el iphone 10 el iphone 8 plus y también el iphone 8 y como les comentaba anteriormente está disponible para los accesorios o dispositivos que tengan el key habilitado esto es para poder hacer la carga la carga inalámbrica bien vamos a continuar a pues abrir esta caja este unboxing de este cargador que más que nada lo obtuve porque quería comprar un cargador que pudiese ser compatible con el iphone 10 entonces tiene un verde muy bonito muy 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 trendy vamos a poner esta cajita vamos a poner este acá donde no nos haga estorbo y bien vamos a ver entonces opté yo por este color porque es el iphone de color blanco entonces vamos a ver qué tiene por acá de hecho es muy impresionante cómo viene no tiene no es mucho nada que ver no no tiene nada tan interesante lo único que puedes apreciar por acá es de que se puede cargar es el conector del cargador y puedes ver que es un color blanco vamos a ponerlo por acá y ahora vamos a abrir este espacio y acá obviamente tenemos lo que es el cargador que viene este para el cargador que viene para nuestro cargador inalámbrico o mejor conocido como wireless charger y el wireless charger tiene un precio antes de que se me pase de 59 99 eso es lo que cuesta entonces lo pueden apreciar por acá este lo obtuvimos desde la tienda de apple entonces no lo compramos en línea la oficina decidió comprarlo en la tienda de apple porque la oficina compró bastantes ipads entonces decidieron comprar también este tipo de dispositivos entonces acá tenemos un pequeño manual tenemos a belkin igualmente solamente es algunas garantías nada del otro mundo eso lo tiramos por allá y obviamente voy a poner la cajita por acá vamos a poner este acá y este que es el cargador ya lo vieron entonces ahora vamos a platicar acerca de este de este cargador el cargador está muy padre en sí este como podemos ver acá tenemos una notificación por ahí les pido disculpas de hecho así es como deben de poner el teléfono que es el iphone 10 lo deben de poner así de esta manera pero obviamente aún no hemos terminado con nuestro unboxing entonces vamos a quitar esto rápidamente tiene por acá algún tipo de no traigo las tijeras que perdón por el movimiento de la cámara pero eso es todo entonces ya podemos ver acá que tiene un acabado mate no es glossy lo cual está padrísimo porque es antiderrapante entonces el teléfono no se me va a mover aparte de que el teléfono que tengo yo ahorita mismo acá de la oficina puedes ver que es este ya tiene una carcasa o una un este un protector y ese protector obviamente evita también que ese es que se derrape ahora esto no importa porque este tipo de 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 carcasas todavía puede cargarlo este este wireless de belkin que están muy buenos cuesta 59 99 pero te lo aseguro que va a ser una experiencia impresionante y obviamente lo que vamos a hacer ahora es le quitamos completamente la carcasa al teléfono iphone 10 lo ponemos aquí y en este caso así es como se carga perfecto ahora lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo o más bien dicho el cargador wireless a la corriente para que nos dé lo que estamos buscando que viene siendo y tiene de hecho una manera interesante aquí de cómo conectarse no creen que se conecta de cualquier manera y tiene para que no haya para que no haya errores ni mucho menos entonces ahora lo que es es de que lo único que vamos a hacer es ponerlo ponerlo y se está cargando ahí está ahí está que funciona perfectamente como pueden ver ustedes este tipo de cargadores es muy muy bonito muy importante muy importante porque te quita ya no tienes que conectar precisamente tu iphone ya sea el 8 ya sea el 10 como bien dice acá aquí puedes darte cuenta que es el iphone 10 el iphone 8 plus y el 8 también recordemos que este este dispositivo tiene un precio de 59.95 nosotros lo compramos en la tienda de apple pero también lo puedes comprar en amazon o en ebay independientemente de donde tengas una cuenta y simplemente para mostrar que en realidad este dispositivo si funciona y podemos ver aquí que comienza a cargar lo pagamos y comienza a cargarse ahora recordemos que me gustó mucho este este belkin el cargador wireless porque no se mueve no se mueve tu smartphone para nada entonces eso evita que se derrape el teléfono y bien ahí está ya el cargador belkin para que si estás interesado en comprarte un cargador de wireless pues éste funciona perfectamente entonces ya lo sabes 59.99 o 59.95 en la tienda de apple o también como lo dije anteriormente lo puedes comprar en amazon o en ebay dependiendo donde tengas cuenta gracias nos vemos a la próxima hasta luego tendencias tec con berlín gonzález gracias